Luego burlándose de Francisco que estaba entrenando que competiría cansado. Y fue 10 veces mejor que él en la pista, el rendimiento de Francisco fue espectacular. Francisco vino muy superior que su versión anterior. Con solo un par de episodios, el pibe se hizo querer un montón por los televidentes que no conocíamos su personalidad. Un tipazo y todo un personaje. Me impresiona leer comentarios como... En verdad, inyectaron emoción y frescura al programa. Curioso volver a ver a Santiago y Guajira de Capitanes, considerando la calidad de competidores que en algún punto lograron a nivel competitivo mantener a sus equipos un poco más alto. La dupla Alejo y Natalia de Capitanes no es mi favorita, pero la entiendo. Llegaron de primeros en la prueba por parejas. Han sido sólidos y realmente son los semifinalistas de esta temporada. Madrid es una cosa de admirar. Reina siempre es reina sensei. Olímpico. Luisa, Guajira e inclusive el mismo Jerry con su error son el claro ejemplo de porque el desafío siempre ha sido el programa número uno pese a sus errores y sus repetidos formatos. ¿Qué calidad de competidores? Realmente la decisión de Vi y Camil López en casa y no en prueba fue acertada, considerando que sus duplas Natalia y Santiago tampoco destacaron en aire durante la temporada. A veces como televidentes nos enfocamos mucho en hablar y comentar sobre todo lo que hacen los participantes, sus personalidades y demás. Pero lo realmente importante fuera de su calidad como personas, es que tanto rinden. Porque al final el reality es de competencia deportiva. Evidentemente el desafío también da un enfoque más amplio hacia el drama que las mismas pruebas. Pero hoy muy buena prueba de verdad. Sensei es una leyenda vida del OCR en Colombia y aún lo sigue demostrando en este desafío. Es demasiado bueno. Francisco está renovado físicamente como competitivamente. No sé por qué, pero cuando Cami habla dice las cosas desde la experiencia y eso me gusta que les dice a ellos cuáles fueron sus errores sin sonar grosera o creída. Todo lo que ha dicho hasta el momento ha sido certero Francisco volvió empoderado me agrada. Y pensé que era la única que pensó lo de él parecido con Olímpico definitivamente las personas que amamos a Dios nunca quedaremos en vergüenza. Grande Francisco sensei da gusto verlo que ser humano tan completo. Qué felicidad volver a ver a Madrid. Francisco recargado que cara más cómica pusieron Kevin y Darling cuando pusieron de capitanes a Santi y a Natalia en vez de a ellos mis respetos para Jerry pasar dos veces esa pista. Y así tan rápido. Una máquina SMN Kevin es una máquina y lo está demostrando entre los grandes. Y Olímpico Buff Bolo en esa pista sensei es el que ha tenido el rendimiento más notable en este regreso de ex desafiantes. El man parece que hubiera estado compitiendo con Alfa ayer a Kevin no le gustó mucho K le diera la capitanía a Santi Santi usted. Se merece eso y mucho más XK hasta el pibe vio el gran corazón que tiene y la humilda K se manda su mamá debe de estar orgullosa XK hizo un buen papel a darte esos valores de hombre bueno y humilde Natalia y Alejo hablando de Francisco y fue mejor que ellos punto lo mejor del equipo pibe es Camila que ejemplo de mujer que guerra. Después de 10 años vi una prueba que valga la pena en el desafío. Definitivamente eso es lo que quiere ver el televidente. Pruebas como los desafíos de antes con dificultad y al aire libre. No sé ustedes pero Francisco se lucio en esa prueba y sensei ni se diga que dupla de agilidad. Ya entendí el comportamiento de Francisco cuando Madrid no llegaba. Él sabe que todo es un show y a él no le gusta eso. Todo lo querían poner de telenovela y chismes y se sentía muy incómodo con eso y muchos lo juzgaron por su actitud. Pero a él le gusta es competir. No andar con esas habladeras que si esto que si aquello. Muy bien Francisco para mí eres el preferido junto con Santi y Karen. Mis respetos para el pibe. Que señor tan concentrado y en lo suyo se nota lo profesional como se nota el respeto que le tiene su equipo ya que eso transmite él. La producción se reivindicó. Les pido disculpas por todas las ofensas. Con el pibe y el tino se anotaron tremendo golazo. Y además ver a Olímpico y a sensei en un mismo programa lo vale todo. Lo hacen trasnochar a uno cada rato actualizando jajaja Kami. Tú sabes hacer cafecito Jerry. Claro. Esa definición de Alejo y sensei fue arte. Amo entrar en los comentarios y sentir que hay tanta gente igual de fan. Somos como un club. Amé la sensación de ver tantas temporadas en una sola prueba. Caracol no pudieron disimular más el show y el hambre de rating con lo de la llegada de Olímpico. Disque faltando 30 segundos llegó resaltando lo bueno del capítulo. De verdad el tino y el pibe fueron un gol para este desafío. El complemento de la guía y el nivel de relajación que le dan a los competidores. Increíbles ex competidores y competidores. Una locura. Se miden niveles y se complementan pero muy bien. Y de verdad es el claro ejemplo de que es lo que busca esta etapa. Siempre con Natalia ahí a la par. Jamás la dejo sola. Fue realmente el complemento. El tino tenía razón. La definición es muy importante. Esperemos ver a cada ex competidor en aquella pista donde más resaltaba. Siguen siendo unos guerreros. Esperemos tener más pruebas. Así solo de volver a ver a Madrid con su perfección y puntería. Se vuelve a ver el desafío. Jerry por poco les hace pagar 50 millones al equipo del pibe por dañar el calentador automático del café. Ahora Natalia se está haciendo la vistima. Yo pensé que este desafío ya no podía mejorar. Pero Tino es lo mejor que pudo pasar. Como me he reído desde ayer. El tino entre broma y broma le va diciendo las verdades a todos. Me encanta el tino. Le ha dicho a todos lo que toda Colombia piensa. Ja 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 ja. Muero de risa Santi. Mira con tanta admiración al pibe cuando habla y cuenta sus historias. Ese tino es lo máximo ja 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 severo personaje para echar leña al juego. Ese tino si lo hace reír a uno. Ja 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 ja. Era lo que faltaba en el programa. Ja ja ja. Me parece tan injusto que ninguno pensara en Arandu. Cuando se merecía estar allá disputándose la final con alguno. Me parecen muy ingratos. Además los concursantes de desafíos pasados ya tuvieron su momento y oportunidad de ganar. Y no es congruente que vengan ahora a ganar de chanfle. Cuando los participantes de este desafío están en su temporada. Me hizo reír muchísimo el tino. Que creo Q se arrepintió al sugerirle a Francisco que no se mostrará mucho. Y se iba desesperando de verlo. Q se lo tomó en serio. Y no se quiso poner el uniforme. Ja 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 ja. El tino bien atinado diciéndole sus verdades en sus cachetes a todo aquel. Jugandito y jugandito. Pero se las canta sin anestesia. Lo amo. El tino fue a decirles en su cara. Todo lo que los televidentes decimos y pensamos de ellos. Si ganas Santiago y Camila le hacen justicia a esa mujer. Esa mujer es una guerrera. Luchó y luchó y no ganó. Pero de las mujeres ha sido de las mejores ya Natalia se está vistiendo. Como que leyó los comentarios al salir del desafío. Cuando Santiago dijo que Camila López me morí. La hubiera elegido sin dudarlo. Ella es la mujer más fuerte que he visto Santi. Es todo lo que está bien en el desafío que gran trabajo hizo la mamá de Santi. No hablar mal de Alejo y defenderlo sin estar presente. Es la muestra que si hay personas leales ame al pibe. Dándole ánimo a Karen. Y a la vez siendo realista. La diferencia del y el tino es que él es más líder que yo.